Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo suizo-italiano Alfa Romeo porque Alfa Romeo va a conocer en septiembre, a finales de septiembre precisamente, el resultado de su apelación y bueno, la Corte Internacional de Apelación de la FIA se va a reunir en la capital francesa de París el próximo día, 24 de septiembre, después de la versión de este año del Gran Premio Singapur y bueno, como sabemos, Kimi Reikkonen y Antonio Giovinazzi cruzaron la bandera a cuadros del pasado Gran Premio de Alemania en séptimo y octavo lugar, pero después fueron ambos penalizados con 30 segundos por irregularidad de los reglajes del embrague de ese modo, ambos pilotos perdieron sus puntos obtenidos en la prueba disputada en la pista de Hockenheim y bueno, sin embargo, las sanciones aplicadas en el Gran Premio de Alemania no pueden ser apeladas por lo que la Corte de Apelación debe decidir en primer lugar si admite el caso además, Alfa Romeo corre el riesgo de que la sanción incremente su severidad si esta no es finalmente admitida y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao